Música Bienvenidos a un nuevo episodio Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Este es, como lo sabemos, el espacio de debate, de reflexión, de libertad de expresión de la televisión pública. Recientemente estuvo en México la Presidenta de la República de Chile, Michelle Bachelet. Sobre esta visita, sus consecuencias y la situación actual de la República de Chile, vamos a tener algunas reflexiones. Nos acompaña el Embajador Ricardo Valero, que es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales del Colegio de México, que ha sido profesor de diversas instituciones académicas, fue subsecretario de Relaciones Exteriores, encargado de los asuntos de América Latina en época del proceso de contadora y recientemente embajador en Chile. Además, ha sido secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y secretario de Relaciones Exteriores, tanto del PRI como del PRD. Tenemos entre nosotros también a un distinguido profesor chileno, Ricardo Choselewski, que es titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, que es licenciado en Sociología en la Universidad de Chile, maestro en Ciencia Política de la Flaxo, y que ha publicado diversas obras importantes sobre la política latinoamericana, sobre el proceso político de Chile, un libro muy conocido sobre la democracia cristiana y el gobierno de Eduardo Frei, y también el tema de los partidos políticos y la dictadura en ese país. Y ha explorado los experimentos recientes de la izquierda en América Latina. Y tenemos con nosotros también, finalmente, equidad de género, el poder para las mujeres, a una distinguida diputada federal, Mónica Fernández Balboa, que estudió en Tabasco Arquitectura, que tiene diplomados en Administración Pública, Ética Política, Dirección Administrativa y Desarrollo Humano. Ella ha trabajado, tiene mucha experiencia en proyectos de desarrollo social y ha colaborado con gobiernos de distintas entidades de la República, ha trabajado en el seno de la Asociación Nacional de Gobernadores como secretaria técnica y actualmente es diputada federal por el Estado de Tabasco. Así es. En la legislatura del Congreso de la Unión. Embajador Valero, usted representaba México hasta hace poco tiempo, muy dignamente además, en Chile, cuando tomó forma y se concretó el proyecto presentado por el presidente Ricardo Lagos, de una asociación estratégica entre México y Chile, que ahora ha venido a refrendar Michelle Bachelet. ¿Cuáles son los orígenes, las razones, la naturaleza, los alcances de esta asociación? Bueno, primero las características, los alcances, como lo menciona usted, que tienen varias dimensiones, por una parte existe como antecedente una relación económica intensa entre los dos países, pensamos sobre todo en las dificultades de la lejanía geográfica territorial. Es, con Chile se dice y es cierto, que se firmó el primer tratado de libre comercio, con la que firmó México, ciertamente cuando se suscribió ese tratado, no era de libre comercio, sino una asociación económica, que se fue profundizando, entonces existe eso, pero sobre todo yo creo que tiene un nivel político importante, que inclusive yo diría que rebasa el propio ciclo a los gobiernos actuales, que se remonte, porque relación especial y estratégica la hemos tenido en distintos momentos. ¿Con Chile? ¿En qué? Por ejemplo, hubo un momento, es decir, hubo muchos, pero iniciativas, elementos, en fin, yo recuerdo, por ejemplo, muchos de los acercamientos entre los dos países, sobre todo en la época del gobierno de Adolfo López Mateos en México. ¿Y antes con Pedro I. Reserda en Chile? En los años 30 también, entonces es una relación histórica, que se profundizó muchísimo más en la época del gobierno de Unidad Popular. Hay que recordar la importancia que para nuestro país, no solamente para el gobierno, tuvo, por ejemplo, la visita de Salvador Allende y las... ¿La visita primero a Chile del presidente Echeverría? En 1972, ciertamente, y luego, ese mismo año, pero 1972, y al final, la visita recíproca de Salvador Allende en México. Y el exilio chileno en México, fue muy importante, definitivo. Desde todos los puntos de vista, se mantiene esa relación intensa, pero ahora, en su componente o en su dimensión estratégica, significa también que hay un interés marcadamente político para estrechar la relación, que no nada más se trata de... Son muy diversas razones. Desde luego, la parte bilateral, pero yo creo que también hay que ver esta cuestión en una perspectiva más amplia, en un panorama, que es el de las relaciones internacionales de los dos países y sus intereses. Hay, por una parte, la convergencia en muchos temas. Chile es un país, como México, que tiene suscritos tratados de libre comercio. Somos las dos economías más abiertas de América Latina. Ese es un elemento, ciertamente. Para bien o para mal. Sí. Pero también en la parte política. Por ejemplo, fue importante la consulta, y estoy señalando ejemplos, la consulta, la concertación... En el caso de Irak. En el caso de Irak. Fundamental. La discusión en el Consejo de Seguridad, a donde coincidimos los dos países, y de hecho, convenimos una posición común. Con mucha valentía y solidaridad mutua. Y en el caso de las relaciones hemisféricas, o las relaciones continentales, también hay muchos elementos. Sería, pues, amplio referirme detalladamente a estas cuestiones. Pero para México, Chile significa también un vínculo muy importante hacia América Latina, en el momento en que otras relaciones tienen, digamos, otro ritmo y otros... Altos y bajos, ciertamente. Y para Chile también. Tiene relaciones y las procura, las buscan, armoniosas con sus vecinos, por ejemplo, de manera particular. La misma vio con todos, pero no está definitivamente comprometido con nadie. Tiene una política independiente. Tiene una política independiente y tiene muchos temas por resolver, inclusive con cierta densidad y potencialmente conflictivos. Entonces, esto también, indirectamente, contribuye y, a duda, ayuda a esa relación especial, esa relación estratégica entre Chile y México. Se lo agradezco mucho con un prietito en el arroz, que no apoyamos al ciudadano chileno José Miguel Insulza, para secretario general de la OEA, que vivió tanto en México, casado con un mexicano. Apoyamos un candidato francés, el señor Derbez. Entonces, procesos políticos, ¿por qué, en su criterio, se da este encuentro después de nuestro acercamiento, del exilio, de nuestra posición frente a la dictadura de Pinochet? ¿Cuáles serían los elementos que usted añadiría? Bueno, un par de cosas. Primero, una muy antigua relación bilateral, en un nivel que no es el oficial. El Partido Socialista de Chile, al cual pertenece Michel Bachelet, y al cual pertenece Ricardo Lago, por ejemplo, es un partido que estuvo muy atento a la Revolución Mexicana, y que se definió como un partido con una vocación latinoamericana, desde el comienzo. ¿Quién era la sazón dirigente del Partido Socialista? Hoy día es... Entonces, yo digo, ¿cuándo la Revolución Mexicana? No, el Partido Socialista de Chile se fundó en 1933. Ah, posterior, en la época... Posterior. Cardenista. Pero, reunió, es el único partido socialista que surgió de una división del Partido Comunista, al revés de los partidos comunistas de Europa, que surgieron de divisiones de los partidos socialistas. Ajá. Y reunió una cantidad de gente de distintas vocaciones, digamos. Pero un dato importante es que la sala de reuniones públicas del Partido Socialista de Chile, en los años 30, era la Sala México. Desde entonces, el Partido Socialista de Chile siempre ha tenido... En los 30, pero por la influencia del cardenismo. Bueno, lo inauguró un general Beteta, que estaba de visita en Chile. Don Inácio Beteta, jefe de Estado Mayor del general Lázaro Cárdenas del Río. Él inauguró la Sala México del Partido Socialista de Chile. Después, durante la época de Frey, también, recuerdo ahí ya, ya había llegado yo, la delegación... Hay un mural de Siqueiros, en la época en que era embajador Ortiz Hernán. Hay un mural de Siqueiros en la Escuela México de Chile. En la Escuela México de Chile, sí. Y hay un gran mural de Ogorman en la Universidad de Concepción. Ajá. Ese tipo de relaciones... Bueno, y está el papel de Neruda como cónsul de Chile en México, también, en los años 40. Es una larga relación. Bueno, hay Gabriela Mistral, vamos a comenzar. Gabriela Mistral. Que era Doña Lucila Godoy Alcayaga. Alcayaga. ¿Cómo se llamaba Pablo? Ricardo... No. Neftalí Ricardo Reyes. Reyes. Neftalí Ricardo Reyes, sí. Los dos nombres de nuestros grandes poetas. Gabriela tuvo una participación muy importante en la época de Vasconcelos. ¿Cómo no? Perteneció al núcleo más íntimo de Vasconcelos, a esa inteligencia latinoamericana que se gastó en México. Es una larga tradición de relaciones. Ahora, hoy hay un intercambio económico importante que merece un análisis aparte también. Pero, en todo caso, para la situación del gobierno chileno, una relación como la de México en América Latina es sumamente importante por el peso específico de México, independientemente de cualquier otra situación en América Latina. Las relaciones de Chile son paradójicas hoy día. Creo que nunca ha estado en mejor pie con Bolivia, pero al mismo tiempo la relación con Perú tiene hoy día un problema pendiente que es importante, que es el límite marítimo. Pero, curiosamente, nunca ha habido un mejor ambiente en Chile para atender el reclamo boliviano de salida al mar. ¿Lo hay? ¿Un ambiente positivo? Sí, sí. ¿A una devolución de soberanía? Nunca se había visto en Chile una manifestación de chilenos gritando mar para Bolivia. Aunque fueran pocos, pero que se atrevieran a gritar mar para Bolivia en la visita de Evo Morales. Y el mismo Evo Morales no ha agitado la bandera anti-chilena en Bolivia, que es una de las cosas más taquilleras en la política boliviana. Y Evo Morales se ha abstenido y ha llevado una muy buena relación con Michelle Bachelet y antes con Lagos. La guerra del Pacífico es el equivalente a la guerra con los Estados Unidos que tuvimos nosotros. Es de 1879. Es una huella que nunca se acaba. Así es. Que nunca se cicatriza. Y quedó pendiente porque la solución de un problema que aparentemente es bilateral pasa por un acuerdo trilateral con Perú. Chile no puede ceder a Bolivia, territorio que hubiera sido peruano antes de la guerra. Y México sirve para todo eso como un aliado natural de la conciliación entre países. Así es. Si quiere México. Eso es. Y luego con Argentina los problemas limítrofes están prácticamente solucionados todos. El canal de Vigle. Queda pendiente el asunto de la Antártica. Sí. Era una zona limítrofe que se resolvió para el público por un arbitraje del Papa. Así es. Así es. Que si hubiera existido contadora lo resolvíamos en contadora, pero todavía no existía. Tuvo que venir el Papa porque el árbitro primero era la reina de Inglaterra y los argentinos no aceptaron la resolución. Cuando el Papa era todavía arbitral, ahora con el asunto del aborto pues no va a ser arbitral, se va a poner de un solo lado. Nadie lo llama arbitral nada hoy día. Perdón, como mujer. ¿Qué sentiste tú? ¿Cuál es la percepción de las políticas, de las mujeres políticas de América Latina y de México frente a este fenómeno que no es solo la presidencia de Michelle Bachelet? ¿Qué es una tendencia en la sociedad, en la cultura, en la economía, en la República y en la Chile hacia una igualdad entre hombres y mujeres? Pues bueno, antes que nada, en cuanto a la presencia de la presidenta Michelle Bachelet, yo creo que lo primero que despierta en nosotros es admiración, respeto. Pero además para todas las mujeres que estamos en esto, yo creo que significa una esperanza y un aliciente muy importante porque es una lucha que se ha dado, no solamente quisiera hablar después de su vocación política, pero es una lucha muy fuerte para una mujer, llegar a lo que ha vivido ella, todo lo que ha... También la persecución, el exilio, el asesinato, la tortura del padre, es toda una biografía, ¿no? Así es, es toda una historia y lo único que nos demuestra es la valentía y la perseverancia en el seguimiento de nuestros ideales, en el seguimiento de nuestras ideas, en la convicción de que tenemos que ser las herramientas, los instrumentos para poder llevar mejores cosas a nuestros países. Pero no hay condiciones sociales y educativas que determinan eso porque la presencia de la mujer en Chile tiene mucho tiempo, quizá fue el primer país de América Latina, diría yo, y estoy incluyendo a Argentina y a Uruguay, que tuvo una presencia importante en la mujer. Esa es mi percepción. Por supuesto, yo creo que sí, pero también hay que recordar que no solamente es esto. Chile, yo recuerdo que tiene cinco años aproximadamente que se ha legalizado el divorcio, más o menos. Y la señora desde el primer momento ha declarado públicamente, ha ido... Que tiene varios hijos que no son el mismo padre y que no se casó con ninguno. Yo creo que es muy importante. Y que ella ha estado de frente a la sociedad, nunca ha escondido estas cosas en una cultura muy católica, muy... no quisiera... ustedes son los chilenos, pero yo creo que... No, 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 es el chileno, es el mexicano. No, 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 es el chileno. Bueno, casi. Que también todavía existen ciertos tabús y ciertos recelos a la participación de la mujer. Entonces yo creo que como mujer es digna de admiración, es digna de respeto, es un modelo, puedo decirlo así, es un modelo a imitar por su valentía, por el coraje que ha tenido para pesar de todas las adversidades que usted mismo ha dicho, todos conocemos su biografía. ¿Pero qué juicio te merecería su gobierno? Por ejemplo, el que acaba de cambiar de gabinete. Ah, debo decir que iba a acompañarnos el embajador Goñi, el embajador de Chile en México, pero que anteayer, en este programa iba a estar con nosotros, anteayer fue llamado para ocuparse del Ministerio de la Defensa. O sea, me dejó recado al día siguiente, esto es ayer que ya se había ido, yo esperé que tardara un ratito en levantar sus tiliches, como decimos en México, pero no. Pero ha tenido problemas también su gobierno. ¿A qué atribuyes el cambio de gabinete? Claro, a una persona consciente que si no está funcionando en el primer año de gobierno, el equipo, pues más que debilidad, yo diría que inteligencia. Si algo no me funciona, pues vamos a hacer las cosas para que funcionen. Y si hay que hacer cinco cambios o hay que hacer diez, pues eso es lo que debemos hacer. Vamos a irnos a un segundo bloque, dejo ahí una pregunta. Yo me acuerdo del primer gabinete del general Cárdenas y el segundo, como que el primer gabinete de ella tuvo bastantes convencionalismos por estos equilibrios entre partidos y entre géneros. Y ahora como que está entrando con su propio equipo. Es una sensación, si ustedes quieren, más de político que de analista. Pero vamos a dejarlo para el segundo bloque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!